Hicimos presencia en la audiencia pública por la Garantía del Derecho Fundamental a la Salud en Aguajira, realizada en FUNSECA, donde estuvimos escuchando a distintos actores del sistema, ciudadanos y ciudadanas, pueblos indígenas, sobre las dificultades, retos y crisis del sistema de Salud en Aguajira. Cumpliendo con el propósito de estar en los territorios, escuchar a las personas con sus inquietudes, con sus necesidades y con todo lo que son capaces de aportar, estuvimos hoy en compañía del Ministerio de Salud a partir de la citación de la Comisión Séptima, liderada en esta ocasión por la senadora Marta Peralta, con el propósito de continuar generando los escenarios de interacción y comunicación con la ciudadanía. Pero además hemos dejado una buena noticia, además de las que ha dicho la ministra, frente a aportes financieros y de infraestructura y de ambulancias para el departamento, y es que la Superintendencia Nacional de Salud, antes de acabar el primer trimestre del año 2023, tendrá oficina regional en la ciudad de Rivacha. Se cumple con ello la presencia en el territorio, visibilidad funcional y escuchando a la ciudadanía. Muchas gracias.